Señores, aquí continuamos, es la cuarta clase. Estamos en la paraxá de Varín. Estamos viendo aquí sobre la coluna de la derecha, la izquierda y la central, pero de qué elementos. Aquí estás, estás viendo, mira, coluna de la derecha, coluna de la izquierda y la coluna central. Vale, incluso esto se ve, mira, cuando tú abres las subsefirotas en cada sefira. Estás viendo aquí cómo las tenemos, mira, ellos van a estar en el lado de la derecha, en el lado de la izquierda y en la línea central. ¿Y cuál es la ventaja? Cuando tú tienes el material en tus manos es que tú tienes, mira, la pizarra y tú tienes también la plantilla. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tú vas a poder ver con la plantilla, tú vas a poder explicar de la pizarra, tú vas a poner, tener este material. Y a este material, ¿qué tú vas a hacer? Mira, en la sefira malhut, tú vas a poder abrir la subsefirot. ¿Estás viendo, Lío? Mira, tú tienes la sefira malhut abierta y dentro de ellas están las subsefirot. Mira, aquí no está Keter, Hojme, Binah. ¿Por qué? Porque ellas no necesitan reparaciones del mundo de Hatsilud. Entonces, mira, la cantidad de recursos que tú tienes de esta forma es que hay que usar el Sidur. Primero es esta parte práctica, ¿sí? Mira, y para hacer todo eso que tú necesitas, tú necesitas el corazón de piedra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón de carne no tiene cómo manifestarse, cómo trabajar en este mundo físico. Esto de aquí, ¿quién hace? Hace el corazón de piedra, ¿sí? Mira, hemos abierto la subsefirot aquí de malhut. Mira, con todas sus subsefirot aquí hemos abierto malhut. Podemos abrir aquí, ¿estás viendo? Mira, yo tengo la sefira de Netzach. Mira, allí está. ¿Estás viendo los recursos? Allí está ello. Mira, hemos abierto la sefirot y aquí abajo, mira, yo puedo ponerlo aquí o aquí o malhut. ¿Estás viendo? La cantidad de recursos, esta didáctica es muy importante para poder comprender. Mira, el trabajo se hace con los niños, con los jóvenes, yo vuelvo a repetir, con la esposa, con el esposo, con los sobrinos, con los abuelitos. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede tenerlo en sus manos, el material, hacer los juegos, aprenderlos, armarlos, ¿sí? Mira, esta es la belleza que hay. Mira, son recursos increíbles. Mira, y una vez más, está haciendo aquí, mira, yo tengo de la décima o octava verajá, que es la verajá de los kohanins. Mira, la estamos estudiando. Mira, no es el hecho de hablarla, de saberla, solo de memoria. Hay que descentramar sus secretos. Mira, en los primeros procedimientos, en los más básicos y más elementales que vamos a ver aquí, uno de los setenta y dos códigos, ¿sí? Pero a medida que vayamos subiendo y vayamos dejando, mira, los estratos más bajos, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Esto ya es la columna de la derecha, la columna de la izquierda y el brazo central. Y todo esto es necesario, ¿para qué? Mira, es bien simple. Le damos la vuelta a la página, alío, ¿y qué voy a tener? Mira, Tikun Hatzot. Mira, para el inicio del estudio de Torah o para hacer el Tikun. Aquí lo tenemos aquí. El Tikun Lea, el Tikun Rajel o el Tikun Lea y Rajel juntos. Entonces, mira, dice que en Hatzot, mira lo que habla aquí de Hatzot, mira, dice que Hatzot es el horario, mira, a partir de las tres de la mañana o algunos casos para el Tikun Rajel y Tikun Lea a partir de la medianoche, ¿no? Pasado las doce y media de la noche, mira, es la hora en la cual la influencia de la columna de qué? Del medio, ¿sí? Alío. Akadosh Baruj Hu. Dice que la columna del medio es Akadosh Baruj Hu. El santo bendito sea. Mira, él está ahora presente en este mundo. Dice que el Sohar, mira, relata que a la medianoche, mira, sin Hatzot, el santo bendito sea, entra en el jardín. O sea, él sale del palacio y él entra en el jardín para se divertir con las almas de los justos. ¿Cómo se va a divertir? Cuando ellos están estudiando Torah y ellos van a recibir más secretos. Mira, estamos estudiando el Sidur. Mira, hemos visto hasta las dieciocho Berahot. Mira, esto de aquí es antes del inicio de los estudios de secreto de Torah, pasadas las tres de la mañana. Mira, tienen cosas lindas y hermosas. Por eso es que hemos aprovechado la parasha Bereshit para ver y repasar todos estos detalles. Primero si estudias, si has logrado estudiar, has desentramado el secreto. Mira, aunque vaya sección por sección, mira, el Sidur Kabbalístico aquí, mira, es mucho más grueso y tiene muchas más páginas que un Sidur normal. Si logras estudiar y hacer cada una de ellas estudiando, no es el hecho de leer. Si tú desentramas el secreto, es como si hubieras hecho la Berahá. Y no solo hecho, has tomado esas dieciocho Berahots que no tienen que ver con el mundo físico. El mundo físico es la parte más baja. Él está recalcando aquí al inicio de las dieciocho Berahots. Vamos a leer. Vamos a ir elemento por elemento. ¿Sí? Vamos a leer aquí. ¿Qué está diciendo aquí? Estás en Yesod de Malhut. No estás en Malhut de Malhut. Malhut, una vez que te posicionas ahí, ¿qué ocurre? Yo voy a repasar lo que estás diciendo. Voy directamente a la traducción. En cada Berahá, vamos a ver. La primera Berahá, ¿para qué es? Mira, para diferenciar la noche del día. ¡Wow! Por eso es que te levantas en Jatzot y das la Berahá. ¿Cuál es la segunda? Mira, para que puedas abrir los ojos. No son los ojos físicos. Son los ojos para desentramar secretos de Torah. Porque el Eterno salió del palacio y se está dirigido al jardín. Mira, yo estoy leyendo lo que está en la traducción del Sidur. ¿Cuál es el Sidur que tenemos acá? Mira, él está disponible, mira, en el portugués. Ali, estás viendo, mira, son oraciones cabalísticas, que es el arte de orar. Ali, tú estás viendo, mira, son los días de la semana. Mira, estamos tomando un trabajo, mira, sí, simples y sencillo y a partir de ello para estudiar, desentramar secretos. Mira, ¿cuál es la tercera Berahá? Que quita a los prisioneros de la cárcel. ¿Sí? ¿Cuál es el prisionero? La Neshama, el corazón de carne. Hay que darle libertad. ¿Cómo? Desentramando secretos de Torah. Mira, quiero que tú me entiendas el proceso del funcionamiento. Mira, él le va a levantar los caídos. ¿Sí? ¿Quién está caído? ¿El corazón de piedra o el corazón de carne? El corazón de carne. Estamos tirados en el suelo, mira. Él le va a dar vestimiento a los desnudos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con los secretos de Torah le vamos a ir proporcionando vestimentas. Vamos a ir tejiendo vestimentas. Esto es lo que hacía Bezalel. ¿Sí? Cuando dice que era un bordador, un tejedor experto. Mira, para vestir, darle vestimentas a la Neshama. ¿Qué tenemos allí en la sexta? Mira. Él le da mucha fuerza y mucha vigor a los cansados. ¿Por qué? Porque para desentramar los secretos te agotas. Yo quiero que me entiendas. Esto no tiene nada que ver con situaciones del mundo físico. ¿Sí? Mira, tienes una belleza. Cada una de ellas tú vas abriendo y vas encontrando. Mira. La séptima. Mira. Él extiende la tierra sobre las aguas. ¿Qué es la tierra? La tierra es Malhud. ¿Y qué son las aguas? Son los secretos de Torah. Entonces, Malhud. Mira, por eso dice, tienes que estar en Yesod de Malhud. ¿Sí? Malhud. Y tú lo tienes que extender sobre las aguas. Mira. ¿Sí? Sobre los secretos de Torah. ¿Te acuerdas que el faraó representa a Dios? Que le da la orden en el Agadá de Pesá de echar al río todos los niños. Mira, echarlos al agua, que son los secretos de Torah, para ahogarlos. ¡Guau! ¿Te imaginas? Vamos a la otra. ¿Cuál es la otra? Mira. La octava. Mira. Él dirige los pasos del hombre. ¿Qué son los pasos? La tefilah aderej. Mira. Es la octava, Lío. La novena. Mira. Él provee todas las necesidades. No son las necesidades del cuerpo. Son las necesidades que tiene la nechama. Por eso hay que darle las cosas a ella. Ir al supermercado y comprar los productos. Entregarlos a la nechama. Y la nechama va a desentramar los secretos que están ocultos en estas preciosuras. Pero no es hacer la verajá. Primero hay que estudiarla. Mira. Estamos viendo solo algunas de ellas. Y al estudiar las verajotas, ¿qué va a ocurrir? Mira. Va a venir la plegaria del corazón de piedra. No por las palabras que están escritas en el Sidur, sino que por las situaciones del límite extremo al cual hemos llegado. Al tope. Mira. Hemos llegado a la cúspide. ¿Le suena la palabra tope o la cúspide? ¿Dónde subió Moshe para recibir Torah? ¿Dónde él fue? Mira lo que tenemos salió. El Ar Sinaí en miniatura. ¿Sí? Él subió a la cúspide del Ar Sinaí a recibir los secretos de Torah. Mira. Esto es muy importante. Mira. Esto es una miniatura. ¿Sí? Yo quiero que tú entiendas. ¿Sí? Si imaginas que estuviéramos trabajando como el Creador y tuviéramos que dar vida a todos los elementos que tenemos aquí. Mira. Yo tengo aquí. Mira. Los cinco rollos de la Torah. Yo tengo aquí los sedarins. Los seis sedarins de la Mishnah. Mira. Yo tengo las cubiertas del Mishkan. ¿Sí? Imagina. Y tenemos aquí. El Ar Sinaí. ¿Sí? Mira. Son cosas lindas y hermosas que ni nos imaginamos las cuales el Eterno nos dio la capacidad para interactuar con él. Pero para eso necesitamos abrir la Zéfira de Malhut. Aquí, mira. Yo tengo aquí al lado. Vamos a ir, Alío. ¿Estás viendo, Alío? Ah, Alío. Tenemos nuestra plantilla. Mira. Hay que abrir la Zéfira de Malhut y posicionar en una subcefiroz llamada Yesod. Aquí. La vamos a abrir, entonces. Vamos allá. Ahí está. Mira. Hemos abierto. ¿Estás viendo? Mira. La Zéfira de Malhut. La hemos abierto. Y dentro de Malhut nos hemos posicionado no en Malhut de Malhut, sino en el Sol de Malhut. Y a partir de ahí inician las dieciocho verajots. Y estás viendo todas estas bellezas y estas hermosuras. Y estás viendo que estamos en el periodo de la corrección. Mira. No estamos aquí. En una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estos seis milenios ya hemos pasado. ¿Sí? ¿Se acuerda? Que decía cuando se escuchó la voz en el Arsina. Mira. ¡Qué hermosura tenemos ahí! ¿Estás viendo? La sombra de las nubes. Mira. Donde el área de las micrubes. ¿Y se acuerda cuando el pueblo que estaba en el campamento escuchó la voz desde aquí? ¿Qué dijeron? ¿Sí? Primero, haremos. Y después dijeron, oiremos. ¿Sí? Entonces, hacer. Mira. Se ha hecho por seis mil años. Harás todo tu trabajo y toda tu obra durante seis días. Y el séptimo día. ¿Sí? Vas a escuchar secretos de Torah y las mitzvot, Shabbat y Yom Tov harás de acuerdo a estos secretos que vayas desentramando. Esta es la cosa más linda y más hermosa. Y después que hayamos aprendido bien esta lección, pasamos al segundo nivel de los procedimientos de lo que es el corazón de piedra y el corazón de Tarni. Entonces, entramos a esta área de aquí. Mira lo que tenemos acá. Aquí nos encontramos, mira, con el corazón de piedra que es Lev A'ev. Allí, Lev A'ev es el corazón de piedra, mira, y el deseo de recibir. Por eso es que a veces entramos a la Cábala, a los secretos de Torah. Queremos cumplir mitzvot, hacer Shabbat y tantas cosas. ¿Por qué? Porque allá en el fondo queremos recibir algo en cambio. Queremos tener más personas en nuestro grupo. Queremos ser los tipos que lo saben, los maestros. Queremos muchas cosas. ¿Me estás entendiendo cómo funciona? Mira, el corazón de piedra no es para esta función. El corazón de piedra es necesario para tallar la Torah en el corazón de carne. Sí, miren, entonces, tenemos el corazón de piedra, tenemos el corazón de carne. Mira, ¿cómo se dice carne en el hebreo? Bazar, entonces sería Lev A'bazar aquí, Lev A'bazar y Lev A'even. Mira, sí, Even, mira, aquí es piedra, Aleph Beth Nun, viene de la palabra Av, que es padre y Bin es hijo. Sí, entonces el corazón de piedra está formado por el padre y el hijo. Ahora vamos al árbol sefirótico para saber dónde está el padre y dónde está el hijo. ¿Estás viendo cómo funciona? Mira, ¿cómo utilizamos los cuatro niveles de interpretación de Torah? Mira, hemos hecho una pregunta en el nivel Trash. Queremos saber aquí en el árbol de la vida, ¿dónde está el padre? ¿Dónde está el hijo? ¿Sí? ¿Dónde están ellos? ¿Lograremos encontrarlos? Vamos allá. Mira, sabemos que la madre es Binah y sabemos que la hija es Malhut. Entonces nos falta el padre y el hijo. Ah, el padre es Jokmah. Entonces tenemos aquí el padre, la madre y la hija. Ahora, ¿dónde está el hijo? El hijo está aquí en el Zerampi. ¡Wow! Entonces el corazón de piedra, correcto, tiene que estar formado por el padre y el hijo. ¡Wow! Jokmah y el Zerampi. Señores, son cosas que van aflorando, que parecen insignificantes, pero que nos va a ayudar a desendramar este secreto de acá. ¿Estás viendo aquí? Mira, Lev, que es corazón, a Eben. La G trabaja con el artículo y Eben es piedra, pero Eben está formado por A, valió Aleph Bet, que es padre. Y también esta B te va a formar Ben, que es hijo. Entonces está formado por el padre y el hijo. ¿Quién es el padre, el hijo? ¿Se acuerda? ¿Qué hemos repasado? Es Jokmah y el hijo es el Zerampi. ¡Wow! Por eso, para taliar la Torah aquí, necesitamos Jokmah y Zerampi. Pero no vamos a utilizar el Zerampi para obtener bienes, comodidad, confort. ¿Sí? Vamos a utilizar esta energía y esta fuerza para taliar Torah. Ahora, fíjate aquí. Aquí arriba, ¿qué tenemos? Mira, hemos hecho el dibujo del Beit Amikdash. Y el primer Beit Amikdash, él estuvo de pie 410 años. El segundo Beit Amikdash estuvo de pie 420 años. ¿Cuál fue la causa de la destrucción del primer Beit Amikdash? Es que las personas pensaron que ellas tenían que cometer cortocircuitos, venir al Beit Amikdash, traer su animalito y las cosas quedaban arregladas. Dicen, no, mi casa no es un covil de ladrones. ¿Cuál fue la causa de la destrucción del segundo Beit Amikdash? Fue el odio gratuito. Todo el mundo quería ser superior a los demás. Mira, se estaban viendo las cosas solo al nivel del corazón de piedra. ¿Sí? Mi escuela, mi enseñanza, mis descubrimientos, los secretos que yo tengo, la forma como se hace el Sidura es mucho mejor que de fulano sultano y me engano. ¿Sí? Mira, fueron las dos causas de la destrucción del Beit Amikdash. ¿Sí? Ahora, Lío, estás viendo aquí, tenemos el Beit Amikdash, tenemos el corazón de piedra, el corazón de carne. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos a un grupo de cabalistas. Tienes que entender una cosa, que todos los que entran en este Beit Amikdash, sea del primer templo, sea del segundo, son cabalistas. Yo quiero que entiendas, son cosas detallecitos que hay que entender bien para poder entrar a cabo. Todo aquel que es cabalista, pero que tiene los conceptos mezclados con filosofía, con la religión, con su grupo que está armando, que sabemos más que aquellos que somos mejores que esto. No sabe cómo funciona el sistema. Tú tienes que cometer un error para después venir delante del Eterno, llorar a moco tendido para poder disfrutar del perdón. Mira, ese es el problema en el primer templo y en el segundo era el audio gratuito. Entonces, mira, todo esto de aquí forma un conjunto, mira, sin los cortocircuitos. Vamos a entender bien, ¿sí? Aquí todos son cabalistas. De ese tramo en secretos está el templo. Tiene un corazón de piedra que está tallando la Torah en el corazón de carne. Entonces, ¿qué ocurría aquí? Hasta la destrucción del segundo Beit Amikdash. Mira, estamos hablando aquí del segundo Beit Amikdash. Mira, hasta el periodo de la destrucción del segundo templo, el segundo Beit Amikdash. Mira, los secretos de la Kábala eran revelados y accesibles alío, ¿sí? Por eso todo el mundo que venía aquí es porque tenía los secretos de Torah, ¿sí? Y estos secretos estaban accesibles. No venía aquí para la literalidad de los servicios que se hacían ahí, ¿sí? Mira, la Ketoret es solo quemar el incenso con las once especies. Es la lectura de un pergamino, mira, que es bien diferente el concepto, ¿sí? Entonces, hasta la destrucción del segundo templo, los secretos, no son los servicios, son los secretos de la Kábala. Mira, están ellos estudiando alío. Eran revelados y accesibles, ¿sí? Entonces, quiere decir que el creador era revelado, él se daba a conocer, él no estaba oculto, ¿sí? Y los que estaban conectados, mira, con el creador que se había dado a conocer y que tenían acceso a estos secretos revelados y accesibles. Mira, todo ese conjunto aquí, ¿o? De estas ideas correctas, ¿sí? ¿Sí? Mientras existía el segundo templo, mira, el templo tenía que estar aquí, mira, todo este conjunto aquí, mira, que son la Kábala revelada y accesible, no mezclada, ni disfrazada, ni colocada dentro de un capullo o de un envase, de un sistema religioso, de una filosofía, nada de estas cosas, ¿sí? La Kábala con los secretos revelados. El creador que no se ocultaba más, mira, y todos estaban conectados con él mientras existía, ¿qué? El corazón de piedra y el corazón de carne, los kabbalistas, no, hacía falta el templo. Mira, si tenemos el Beite Amigdash, tenemos el corazón de carne, el corazón de piedra y no están los kabbalistas, la colección no se hace. Mira, si tenemos el Beite Amigdash, el corazón de piedra, hay gente estudiando Kabbalah y no hay el corazón de carne, ¿dónde está el corazón? Es solo un chiquitito. No funciona, tienen que estar estos cuatro elementos. El Beite Amigdash, que es una gran metáfora, el corazón de piedra, el corazón de carne y los kabbalistas, ¿sí? Que no mezclan los secretos de Kabbalah con absolutamente nada. Eso es bien importante entender, mira, tienen la Kabbalah correcta, ¿sí? Ellos no están copiando cosas del judaísmo para implementarlas en su sistema, en su organización o lo que hayamos creado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estás entendiendo? Todo esto, todo este conjunto que tú estás viendo al yo, mira, de cuatro elementos. El Beite Amigdash, ¿sí? No es la construcción del tercer tema, no es nada de esto, solo que es una gran metáfora. Tiene que haber el corazón de piedra, el corazón de carne y aquellos que estudian la Kabbalah pura sin las mezclas de la Edad Media que fue sometida, ¿no? Todo esto, mira, todo este conjunto unido, por eso no puede faltar una pieza, mira, yo no puedo tener la pieza allí con esos tres, yo no puedo tener la pieza solo con esos tres, está faltando algo, ¿sí? Yo no puedo tener la pieza solo con el corazón de carne, mira, todo este conjunto unido formaba y era llamado la nación de Israel. ¡Wow! Entonces quiere decir que la nación de Israel no es esto de aquí solamente, mira, no son solo estos, esto no es la nación de Israel, ¿sí? Estamos estudiando Kabbalah, ¿sí? Que Israel es un concepto, ¿sí? Que se vive en el interior, no, negativo, mira, yo tengo solo un elemento, mira, esto de aquí no es Israel. De la misma forma que esto de acá o esto, o esto de la actualidad, esto no es Israel. ¿Qué es Israel? Es el conjunto de estos cuatro elementos, son cuatro, mira, no son dos, ni son tres, ni es uno y ni son cinco, son cuatro. Las metáforas en el Beite Amigdash con todo el servicio, el corazón de piedra, el corazón de carne y los cabalistas que mantienen y que han accedido a la Kabbalah sin las mezclas. Todo esto forma, mira, lo que es la nación de Israel, ¿sí? Entonces la nación de Israel, ¿qué es? Es el templo con los servicios, son los secretos de la Kabbalah revelados y accesibles y es el Creador revelado, el Creador no puede estar oculto. ¿Qué quiere decir que no puede estar oculto? Que no es posible que entremos a la Kabbalah y la queremos estudiar y como conclusión inmediata no entiendo nada, no logro captar, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que hacer la circuncisión, pero ¿por qué? Es que así está escrito y nos están diciendo y queremos cumplir, ¿estás viendo? El Creador está oculto, el Eno está revelado. Eso es muy importante. ¿Estás entendiendo lo que es la nación de Israel? Son cuatro, aquí hemos colocado tres aquí. ¿Por qué? Porque los secretos de la Kabbalah accesibles, ellas vienen mediante corazón de piedra y el corazón de carne, ¿sí? Mira, hay que entender los conceptos bien, mira. Hemos mencionado cuatro y en la hora de escribir hemos colocado tres porque sabemos que ahora son capaces de aquí adentro separar dos. Y el Creador tiene que estar revelado. Todo esto que se llama la nación de Israel, ¿sí? Mira, si nos estamos reuniendo y estamos estudiando así, de Kabbalah así, una chiquitito. ¿Por qué? Porque es más importante hacer las mitzvot, hacer las festividades, Shabbat y tenemos que hacer así y hacer así. Eso no es Israel. Ese no es el concepto de Israel. Señores, esto es una hermosura. Es una belleza y un shalom bien grande.